Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María del Carmen Mejía Alba, soy Directora General de Medio Ambiente en el municipio de León. Nos encontramos en el cruce de Boulevard Francisco Villa y López Mateos, con el biorreactor Green Light. Este biorreactor es un esfuerzo de un programa piloto de la Dirección General de Medio Ambiente y la empresa orgullosamente guanajuatense Ecoscience Lab. Este biorreactor tiene como objetivo la purificación de nuestra calidad del aire y se encuentra puesto justo debajo de uno de los sensores que miden la mejora de nuestra calidad del aire en este crucero. El objetivo es saber cuál es la aportación de esta tecnología para nuestra calidad del aire. Si bien no sustituye ninguno de los esfuerzos que estamos realizando en reforestación y forestación, queremos conocer cuál es la aportación de esta nueva tecnología y sobre todo apoyar una empresa de jóvenes emprendedores guanajuatenses. Vamos a ver cómo funciona. Hola, soy Lizeth Gutiérrez de Ecoscience Lab, una empresa orgullosamente guanajuatense creada por ingenieros biotecnológicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Esta idea surge a partir de la contingencia ambiental que observamos, ya que queremos vender una mejor calidad del aire para la ciudad. Hola, yo soy Daniel Ira de Ecoscience Lab y este reactor funciona con microalgas. Estas fueron aisladas de ríos y lagos del estado de Guanajuato y en el municipio de León. Estas tienen la capacidad de transformar los contaminantes que tenemos aquí al alrededor. Estos los van a convertir en oxígeno y en biomasa. Estas dos últimas, la biomasa, la vamos a utilizar como fertilizante para árboles y plantas en el estado y en el municipio de León. Hola, soy Nicolás Ángeles, director general de Ecoscience Lab. Lo que nosotros buscamos brindar a la ciudadanía con la instalación de este reactor es la posibilidad de respirar un aire más limpio en lugares con alto flujo vehicular o peatonal, en los que por motivos de espacio no es posible instalar más vegetación. Con esto queremos recalcar que por ningún motivo buscamos sustituir o reemplazar los árboles, los cuales son fundamentales para el planeta. Lo que buscamos es evaluar los niveles de contaminación y cómo influye la instalación de este reactor en ellos. En Ecoscience Lab buscamos soluciones a la crisis climática desde diferentes perspectivas. Es por ello que también nos encontramos realizando pruebas con la industria para mejorar el aire que respiramos por parte de ella. En Ecoscience Lab buscamos soluciones para un mejor mañana. Estamos seguros que con la implementación de estos proyectos y la suma de jóvenes talentos guanajuatenses, estamos creando juntos, sociedad y gobierno, un futuro innovador y sustentable para una ciudad de primera. ¡Gracias!